Muy buena tarde a todos los oyentes. Mi nombre es Oscar Javier Jarjín Rodríguez, doctor en Derecho y presidente del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho. En esta ocasión voy a mencionar superficialmente o elementalmente, si así se considera, lo relativo al juicio político, que como sabemos actualmente, una de las exfuncionarias del sexenio pasado de Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, aparte de que está vinculada a un proceso penal, está siendo ya acusada de juicio político. Para tal efecto, mencionaré que este juicio político data de 1812, cuando estaba vigente la Constitución de Cádiz, la Constitución gaditana, que también así la conocemos. A partir de acá, en este momento, en nuestro derecho nacional, surge a la luz una forma y manera de proceder contra los servidores públicos que incurrían en faltas graves o, en un momento dado también, en la comisión de delitos. De tal manera que fue pasando a las constituciones federales que tenemos de 1824, de 1857 y la actual de 1917. Este procedimiento, decía, se tramita ante el Congreso de la Unión, primero, ante la Cámara de Diputados, cuando se presenta una denuncia, una acusación contra algún servidor público, bien sea los ministros de la Corte, bien sea los diputados, los senadores al Congreso de la Unión, y, en igual forma, a nivel estatal, está contemplado en todas las constituciones de las entidades federativas. Lo importante y lo básico es tomar en cuenta que, primero, esta acusación emana o es presentada ante la Cámara de Diputados Federal, quien se convierte en una comisión acusadora, en una comisión que va a mencionar si procede o no la denuncia, si procede o no el trámite para juzgar a un servidor público, que en este caso tenemos que, una vez que se aportan pruebas, una vez que se demuestra la ilicitud del servidor público, legalmente hablando, entonces ya se forma en pleno una comisión, primero, llamada de Gobernación y de Puntos Constitucionales, que tienen que ver todo lo que es pruebas, todo lo que se debe de aportar para considerar la procedencia de este juicio político a nivel de acusación todavía ante la Cámara de Diputados. Posteriormente, si esto procediera, se pasa a la Cámara de Senadores, quien se convierte en una comisión de jurado y de sentencia que va a mencionar si esa persona quede o no inhabilitada por determinado tiempo.